Hoy vamos a hacer una receta que se llama galletas de las nubes. No saben lo que es. Lo hice en forma de afajorcitos. Tremendo. Vamos a separar 3 huevos, la clara de la yema. Vamos a batir la clara a punto nieve. La azúcar necesitamos 1 tercio de taza, que sería más o menos 70 gramos. Vamos a ir agregando en 3 veces. Primero batimos un poco, agregamos y así durante 3 veces. Le vamos a agregar un poquito de esencia vainilla. Este es el famoso punto letra, ves que podés hacer con el piquito una letrita. Bueno, así es cuando ya está. Y le vamos a agregar la yema. Los 3 yemas que recién habíamos separado. Y ahora de nuevo. Le vamos a agregar a línea deudante. Esto es un tercio de taza, que sería más o menos 50 gramos. Le vamos a agregar tamizado para garantizar que no haya nada de grumos. Y le vamos a usar una espátula para agregarlo en forma de movimiento envolvente. Ya está. Tenemos lista nuestra masa. Con la ayuda de una cuchara vamos a ir poniéndole en una placa antiadherente porcioncitas chiquititas. Vamos a separar porque esto... Gracias.